Tras tanto, vamos con más información con Ena Cervantes. Reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador que resurgió el robo de combustible en Hidalgo. Refirió que otra vez hay habitantes que se ponen en riesgo al acudir a las tomas clandestinas. Dijo que elementos del Ejército Marina y Petróleos Mexicanos reforzarán la vigilancia en los ductos para evitar el robo de combustibles. En Guerrero fueron liberados el reportero Jesús Pintor Alegre y el creador de contenido y director de comunicación social del Ayuntamiento, de Arcelia, Fernando Moreno, quienes rindieron su declaración ante el Ministerio Público. Sin embargo, el creador de la página escenario Calentano, Alan García, sigue desaparecido. En declaraciones tras ser liberados señalaron que desconocen el lugar en donde estuvieron secuestrados. En Guerrero personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de la Defensa Nacional, Marina y Fiscalía General del Estado detuvieron a tres sujetos con armas de alto poder. La captura ocurrió cuando las fuerzas de seguridad realizaban recorridos de vigilancia en calles de Siguatanejo. Incautaron granadas de fragmentación, chalecos tácticos, droga y dos vehículos. Pedro Salazar Murió a la edad de 95 años Pedro Salazar, uno de los últimos hablantes de la lengua ixcateca en su natal, Santana María Ixcatlán, ubicada en la región mixteca de Oaxaca. El ixcateco es una lengua indígena de la que quedan menos de 10 hablantes. El lingüista Michael Swanton grabó y digitalizó desde 1999 conversaciones en ixcateco con ayuda de Pedro. La Asamblea Legislativa de El Salvador amplió por 30 días el régimen de excepción para mantener la guerra que el presidente Nayib Bukele alienta contra las pandillas que ya acumulan 61 mil detenidos.